¿Me estás insinuando que aborte? Pues sí. Se me hizo tarde y no pude alcanzarte, mi amor. ¿Todo bien? ¿Qué te dijo el médico? Que estoy embarazada. ¿En serio? ¿Estamos embarazados? ¿Podemos tener un hijo, mi amor? A ver, a ver, a ver, a ver, Bernardo. Un hijo ahorita afecta mis planes. Sí, habíamos dicho que nos íbamos a esperar, pero ya llegó. Ni modo que se lo ofrecemos a la cigüeña. ¿Y qué hay con mi carrera? ¿Todos mis planes? Me estoy esforzando mucho para ser directora comercial y no te pones a pensar en mí. ¿Qué quieres hacer? ¿Abortarlo? Solo alégrate de que vamos a ser papás y disfruta tu maternidad. No, pues yo no voy a disfrutar de una maternidad que no esperaba y que no estaba en mis planes. Estamos juntos en esto, ¿sí? Y vamos a estar bien, te lo prometo. No quiero que te preocupes por nada, ¿sí? Te va a hacer daño y también le puede hacer daño a la bebé. Ay, lo que te... ¡No sabía! Ay, mamá. Ay, desde que te vi la carita y esos ojitos. Y es que los años me han enseñado a detectar a una mujer cuando esté embarazada. Mamá. Mamá. Ay, deja, deja ponerme feliz. Una vida siempre es para celebrarse. Pero yo no estoy feliz, abuela. No estoy preparada para ser mamá. Ninguna lo estamos. Pero vas aprendiendo con el tiempo. Porque cuando ya está en tus brazos, te sale ese instinto maternal que todas las mujeres tenemos. Es natural que tengas temor. Todas lo tuvimos la primera vez que supimos que íbamos a tener un hijo. Vas a ver que cuando veas la carita de tu bebé por primera vez, en ese momento esos temores desaparecen. Ese pedacito de tu carne lo llenará todo. Lo dices tan fácil. Discúlpeme por haber faltado ayer, señor. Pero mire, aquí le tengo el balance de este mes. Sí, me dijeron que se reportó enferma porque está embarazada. Sí, señor. Estoy embarazada y tuve algunos malestares. Me imagino que está consciente de los inconvenientes que este embarazo puede traerle en el trabajo y en su carrera. Señor, yo voy a seguir trabajando como siempre, siendo eficiente. Lo de ayer de verdad no se va a repetir. Es más, voy muy adelantada en la propuesta que le tenemos que entregar. Sí, pero después de algunos meses de embarazo, usted ya no va a poder viajar y necesitamos visitar la planta de Alemania. Pero sí lo puedo hacer. Cuando dé a luz, va a tener que estar de incapacidad para su recuperación. Y si la necesito para algo por ser la directora comercial, no va a poder estar. Un hijo merece atención y cuidado. ¿Va a poder con el puesto y con un hijo? Claro que sí. Yo puedo hacerlo. Yo me organizaré oportunamente cuando tenga que organizar un viaje. Usted no se preocupe, yo sigo muy comprometida con mi trabajo. Ya lo veremos. Por lo pronto, siga trabajando sus propuestas. Sí, señor. Con permiso. Señor, ¿me permite pasar? Sí, claro. Pásale, Julio. Gracias. Siéntate, siéntate. Sí, gracias. Le venía a entregar esto. Siéntate. Sí, gracias. Ah, sí, ya lo había visto por mail. Este análisis de mercado de la industria automotriz está muy completo. Gracias. Señor, perdón el atrevimiento, pero es que le quería comentar algo. Me enteré que mi compañera Camila está embarazada. Sí, ya lo sabía. Si me permite decirlo, y obviamente es sin afán de ofender, pero es que creo que Camila no está competente para ser directora comercial de la División Europea. ¿Y por qué creer que no? Ella siempre ha demostrado ser muy capaz en todas las labores que se le encomiendan. Mejor diga que tiene una fuerte rival. Primero, no creo que su propuesta sea mejor que la mía. Y bueno, y segundo, creo que una mujer embarazada o con hijos, pues no es tan eficiente como alguien sin compromisos. Yo puedo viajar, ir a donde ustedes me digan, pero ella, ella siempre va a tener la preocupación de su hijo a cuestas. Bueno, perdón, pero es mi humilde opinión. Mira, hija, no me pude contener y le compré un balón a mi nieto. Porque le va a gustar el fútbol, ¿eh? Es un seguro. A ver, papá, todavía es una semilla. No sabemos si es niño o niña. Es la emoción la que no se puede evitar, de saber que hay una vida dentro de ese vientre, que aunque no se enoje, pero ahí está. Oigan, les pido por favor que ya no la agobien. No la ha pasado bien con las náuseas y los mareos. Pero ya la ginecóloga te dio algo para eso, ¿verdad, amor? ¿Hora? Sí, mamá. Oye, yo tengo ropita muy buena que te puede servir. Claro, si no se ofenden. Es que los bebés crecen tan rápido que verdaderamente te dejan todo nuevo. Con permiso. ¿Te sientes mal? No, mamá, no me siento mal. De repente me da... repele que me hablen tanto de bebés. Es que es una sorpresa lo de tu embarazo y yo no puedo creerlo. Yo tampoco puedo creer que Joan y tú hayan terminado su relación. Es lo mejor. Él quería hijos y yo no. Y si no vamos caminando para el mismo lado, pues es mejor dejar las cosas ahí. Volviendo a lo de tu embarazo, yo no te veo muy feliz que llegamos. En parte son los mareos, las náuseas, lo que me trae en jaque. Pero te confieso que me siento terrible. No me siento emocionada por el bebé. Y a mi manera de ver, ese bebé es un estorno. Bianca. Es que la verdad... Mira, ya dice, ahorita te causan molestias. No vas a trabajar porque te sientes mal. Además, tienes una carrera en ascenso que cuidar, amiga. Sí, sí, sí. Tienes razón. Todo iba... Todo iba bien hasta que salí embarazada. Eso sin contar lo que te dijo tu jefe. Ya, ya no me digas que... De verdad me siento bien agobiada. Va a ser un amor feo esto, pero yo en tu lugar no lo tendría. Piénsalo. No es momento de tener un hijo. Ya tendrás todos los que quieras. Más adelante todavía estás joven. ¿Estás insinuando que aborte? Pues sí. Y ahorita que estás a tiempo de hacerlo, después ya no vas a poder. Estás loca. Bueno, pues tú decides si quieres al bebé o vas por el puesto que quieres. Vean, mi amor. Acuéstate para que se te pasen un poco los mareos y las náuseas. No puedo con esto. No puedo. Ya verás que esto pasará pronto. No entiendes. No quiero a este bebé. ¿Tú qué sabes cuándo va a pasar todo esto? Me siento fatal. Tú no eres el que lo está padeciendo. Trato de entenderte. Este bebé es un estorbo en mi vida y en mis planes. Todo lo que he trabajado y por lo que he luchado todos los días se va a ir a la basura. Nuestro hijo no te va a impedir realizarte, mi amor. Claro que sí. Mi ascenso corre peligro y yo no lo voy a perder. Por eso he decidido que voy a abortarlo. ¿Qué dices? ¿Reniegas de nuestro hijo? Sí. Sí, reniego de él porque solo ha llegado para complicarme la vida. Para ti es bien fácil decir las cosas, pero tú no estás en mi lugar. Estás siendo muy egoísta, Camila. Solo piensas en ti en tu carrera, pero no piensas en esa vida que llevas dentro de ti, en nuestro hijo. Tú no me vas a entender nunca. Abrirme paso en un medio dominado por hombres ha sido una lucha diaria donde tengo que trabajar mucho para hacerme de un lugar y un lugar que no voy a perder. ¿Y sabes qué? Será mejor que te duermas en la otra recámara porque no te quiero cerca de mí. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.